...esos para los muertos que me dejaste en el placar y yo te ofrezco un gesto de cor la mejilla que quieras para canchear los ruegos en vano, ya no caudirás sortear la moneda no vale la pena la suerte está en tus manos ahora y en tu corazón la decisión faltan gestos de cordialidad un burdo beso amargo sobra miseria y sinceridad en las manos da solejado y yo te ofrezco un gesto de cor una mejilla que quieras para canchear oh 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 oh